Buenos días a la Radio Herbol, buenos días a todos los oyentes de la radio, quiero mandarle un saludo. Primeramente, antes de expresar cualquier declaración acá, quiero mandarle primeramente un saludo cordial al doctor Jerry Fernández. Quiero mandarle un saludo, un abrazo, un abrazo cordial, un abrazo lleno de amor, de esperanza. A su madre esta mañana tuve la grata oportunidad de conocer a su padre, el cual me agradece por haber hecho lo que hice. Yo no lo hice buscando agradecimiento de nadie, yo cumplí un deber ciudadano, un deber ciudadano. Que todos deberíamos hacer esto, que las personas que tenemos conocimiento de un ilícito, como dice la Constitución Política del Estado, es obligación de la persona que conoce un ilícito denunciarlo. Yo he hecho público ese audio, yo he grabado ese audio en mi domicilio, ¿por qué? Porque me parecía aberrante la forma como esta juez completamente indolente vociferaba, repito, y siempre lo voy a mantener, vociferaba el haber, y se sentía orgullosa el haber metido preso a una persona inocente por presiones que dice que le ejercieron. Yo solamente me baso en el audio, en lo que ella refleja en los 59 minutos que dura ese audio, ¿ya? Ella expresa muy suelta de cuerpo, muy suelta de cuerpo que han habido presiones políticas, etcétera, etcétera. Más allá de las presiones políticas que una persona, hablo como ciudadano boliviano, yo no soy un hombre de ley, yo no soy abogado, precisamente estoy asesorado por mis abogados ahora, yo no soy un hombre de ley, yo no sé de artículos, yo no sé de códigos, todo eso. Pero el primer código, el primer artículo moral que una persona debería tomar en cuenta, ¿ya? Es que si la sociedad la ha elegido o ha llegado a un cargo público tan delicado como es ejercer justicia, ¿ya? El primer aspecto que debería considerar es el aspecto moral, el aspecto sentimental como ser humano, ¿no? Y no jactarse todavía de haber enviado a prisión a un hombre inocente y haber prácticamente confesado ella, porque ha confesado, es una confesión, ¿ya? Que nunca se ha cometido violación contra ese angelito. Es un niño que, reitero, que durante el poco tiempo de vida que tuvo, bastante dolorosa para mí, y peor el trágico final que tuvo al morir, se lo use como una bandera política, o se lo use para escalar cargos en el sistema público, ¿no? Bueno, ahora, quiero poner bien en claro varios aspectos. Rommel, antes de que continúe para no cortarle, tengo que irme a las noticias de la hora y luego usted retoma la palabra. Si usted tiene los elementos como para poder dar una pauta, yo me pregunto, ¿qué puede llevar, no sé si a un fiscal general o a un fiscal de distrito, no sé si ellos están plenamente o no involucrados en esto, pero ¿qué puede llevar a estas autoridades judiciales? ¿Qué razón o motivo puede llevarlas al extremo de sostener un caso, por lo visto sin pruebas, sin evidencias, y jugar con la vida y el destino de una persona y darle una sentencia de 20 años de cárcel? ¿Qué? ¿Proteger a alguien? ¿Miedo a alguien? Porque una autoridad no le cayó, no le gustó la cara de Jerry Fernández e instruyó a los jueces, ustedes lo condenan, sí, pero no hay pruebas y me vale, igual lo van a... ¿Qué? ¿Cuál viene a ser el motivo para semejante error Garrafal llevarlo a tal extremo, Rommel? Mire, me duele el estómago responderle esta pregunta, me aterroriza, no tengo la más remota idea, ella dice que está en el audio, todo lo que digo yo solamente puedo basarme en el audio, yo no puedo sacar conjeturas mías, porque ya le dije, yo no soy abogado, yo no sé, no pertenezco a ninguna, a ningún organismo, ni internacional, ni nacional, yo trabajo por mi cuenta, ¿no? Como ciudadano a pie, me aterra la pregunta que usted me hace, me aterra, porque soy un ciudadano de a pie, yo me siento amenazado ahora, imagínese, puse en conocimiento que era mi obligación como ciudadano, no por ser héroe, no porque la gente me consama admira, es más, me hubiera gustado que nunca me convoque la prensa, pero he dado la cara, ¿por qué? Porque han dicho que ese audio es montado, que postulantes para fiscal departamental, etcétera, etcétera, que me han, incluso hasta que me han pagado, lo cual es falso. ¿Algún postulante tal vez ahí lo habría contratado? Uf, seguramente, no sé, desconozco, ¿no? Entonces, la pregunta que usted me hace, a mí me aterroriza, y no sabría qué responderle, la verdad no sé qué responderle. Para mí no existe, pues, argumento en el mundo, ¿ya? De matar a un inocente, para mí, quitarle la vida a un inocente. Muerte civil. Correcto. Quitarle la vida de esa manera a un inocente, no me parece justo, pues. Van cinco años que yo voy peregrinando, peregrinando justicia. Con enero del próximo año son cinco años. Yo he sufrido un atraco en mi domicilio. El principal autor es el exfiscal Félix Santiago Ugarte, mamani. Y ese señor anda libre campeándose por la calle. Yo me atrevo a decir, yo sé que mis abogados me van a llamar la atención. Aún así, sostengo esto. ¿A cuántos cientos de personas habrá hecho daño el señor? A partir de esa experiencia, Romel, le pregunto lo siguiente. En el imaginario del ciudadano se ha instalado el hecho de que el poder político, lo que se le llama, ¿no? Desde arriba. Y arriba quiere decir... Telefonas. Ministros y otros cargos jerárquicos. Se ha instalado el imaginario de que desde arriba el poder llama a los jueces. Quiero esto, llama a los fiscales. A este lo quiero adentro, a este lo quiero libre, a este denle con todo. En fin. Romel, por esta experiencia ingrata que usted ha tenido y personal, muy al margen del caso del bebé Alexander y la grabación a Patricia Pacajes, ¿es así? ¿Usted cree que en todos los casos, o en los casos que tienen relevancia política, los de arriba están bien metidos? ¿O hay otro submundo en el que se han conformado grupos de poder donde íntegramente fiscales, jueces y abogados, los famosos consorcios, deciden la vida y la suerte de las personas sin mucha necesidad que el poder político se meta en eso? Creo que es fundamental dividir esas dos cosas, esos dos escenarios. ¿Es así o en todo están los políticos? A ver, yo voy a hablar a título personal, yo no puedo referirme, yo no puedo hablar por otras personas, voy a hablar por mí, ¿ya? Es pues claramente visible, es claramente visible, con todas las cosas que han pasado. Yo odio hablar de política para empezar, ¿ya? Nunca he estado en política, jamás he estado en mi política, nunca me he puesto la polera de ningún partido ni mi interés, ¿ya? Es más, yo he tenido sugerencias, sugerencias que me, ¿cómo se llama? Llamaron, ¿no? Gente, gente, ¿cómo se llama? Desconocida me dice, anda a buscar el apoyo de los que están en contra del gobierno, gente poderosa, ¿ya? A un conocido empresario incluso me lo han nombrado, usted, usted imaginará quién es, es un conocido empresario que es propietario, dueño, presidente, que es de una sigla política. Yo no quiero hacer esto político, a mí la política no me interesa, no me interesa lucrar ni con el dolor ni con la alegría de nadie. Yo estoy haciendo esto como ciudadano porque es mi obligación y porque les recalco, yo he sido víctima de varios policías, de algunos malos policías, ¿ya? Y de fiscales corruptos, de fiscales abusivos, indolentes. Y voy a dar un nombre así, con todo el dolor de mi alma, y sigo guardando ese sencor por la forma. Primero, de los casos que yo he sido perseguido y he salido limpio, absuelto, primero está el doctor, doctor, y todavía se le llama doctor, ¿no? Félix Santiago Ugarte Mamani, para mí es un delincuente peligroso que está en la cárcel. Así mis abogados saliendo de esta entrevista, me digan, ¿cómo es posible que te se viera así? Sí, te puedes ganar juicios, no me interesa, los voy a asumir, ¿ya? Otra abusiva prepotente que le ha quedado muy chico el cargo es la doctora Verónica Vizcasa Angulo, la cual porque le ha dado la gana, me ha privado de mi casa, ¿ya? Me impedía entrar a mi casa, por supuesto que me impedía pues, porque si yo ingresaba a mi casa, me hubiera dado cuenta de todo lo que me han atracado en mi domicilio. ¿Me robaron? Sí, señor, 18 mil dólares, 7 mil 300 bolivianos, una colección de relojes, mercadería y un sinfín de cosas. En un allanamiento, curioso. Pseudoallanamiento, pseudoallanamiento, porque no me ha mostrado ningún documento que ampare ese pseudoallanamiento. Y repito, Félix Santiago Ugarte Mamani, Verónica Vizcasa Angulo, ¿ya? Después está el doctor Marco Patiño, después está el doctor Félix Marín, ¿ya? Y después hay un quinto fiscal que igual tuvo un coincidente de mis casos, igual, completamente indolentes. Yo suplicaba una vez demostrada mi libertad, con documentación, prueba, que me establezcan que yo pueda ingresar a mi domicilio. Claro, no les ha dado la gana, ¿por qué? Porque sencillamente, y lo voy a decir en un lenguaje claro y que la población me comprenda, no querían, pues, que yo descubra las cosas que han choreado, robado de mi casa. Eso era, era tapar eso, ese era el objetivo. Ahora, mire, yo he sentado denuncias por robo agravado. Misteriosamente, he presentado 400 fojas, que la población escuche bien, 400 fojas de descargo, de facturas y un montón de documentos que acreditan que todas las 42 armas de fuego que yo tenía, registradas en ese tiempo en el ITCUP, ahora en el REAFUC, ya eran legales. Se han perdido mis armas, se ha perdido dinero. Claro, ellos querían encubrir eso, pues, no, o sea, para ellos mejor si nunca he entrado a mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque los iba a desenmascarar. Yo presento denuncias por robo agravado, misteriosamente un cuaderno de 400 fojas se pierde, ¿ya? Que es raro, ¿no? O sea, de la misma fiscalía se pierde un cuaderno de investigaciones donde los denunciados son un fiscal y algunos malos policías. Rommel, ¿usted alguna vez le pagó a un fiscal o a un juez? Nunca. ¿Le pidió? No tendría. ¿Pero le pidieron? No tendría, porque... Sí, señor, lastimosamente no tengo ninguna prueba, pero hay un corrupto que me debe estar escuchando, en este momento, ¿ya? Mandó con su secretario. Dile que se ponga 5 mil dólares si quiere entrar a su casa. No voy a decir el nombre porque no tengo pruebas, pues. ¿Quién da, pues, recibo de una coima? De la corrupción. Claro, lógico. Este ha sido, este ha sido el principal motivo, voy a ser egoísta ahora, el principal motivo, porque yo la he grabado a esa jueza. He dicho, otra corrupta. A esta hay que grabarla y hacerlo público. Jomel, sáqueme de una duda. ¿Por qué la jueza ese día estaba en su casa? Bueno, yo también seré franco y sincero, yo utilizaré las palabras como tienen que ser, ¿no? Al grano. Así es. Y de frente. Así es. Faseando ahí con usted y otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué una jueza en su casa? Faseando. Uno puede pensar muchas cosas. A ver, durante mi estadía en el penal de San Pedro, yo conocí a una abogada X. Para mí, muy buena persona, no tengo absolutamente nada contra él. Vino con dos amigas más de ella, o sea, de esta abogada, y la cuarta persona que vino, y no vino una vez, pues, vinieron unas cuatro, cinco veces, más o menos, no, no, tampoco recuerdo, ¿ya? La convocaron a esta jueza a que venga a mi casa. Me dijeron, te vamos a presentar una muy buena amiga que venga. En una de las veces que ella vino, de manera espontánea, sin que nadie le diga nada, tuvimos una charla sobre la administración de justicia en nuestro país. ¿Usted sabía que era jueza, Patricia, o no? Claro, claro. Lógico. Después, o sea, primero vino como una... ¿Amiga? Como una amiga cualquiera, ¿no es cierto? Digamos, Narda Quispe, ya. Bueno, ¿qué tal, Narda? ¿Cómo estás, digamos, no? Hágame, ella es jueza, que no sé qué, que bla, 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 bla. Ah, eres jueza, le digo, mira, disculpame, le digo, pero tus colegas dejan mucho que desearle. Junto con algunos miembros de la policía. Yo no me puedo referir mal a la policía boliviana. Yo tengo dignos amigos policías, que yo los quiero mucho, los mando un salud si es que me están escuchando, ¿ya? Tengo dignos amigos policías, ¿ya? Entonces, hablo sobre el mal proceder, sobre el corrupto proceder, sobre el abusivo proceder de algunos jueces y fiscales. Entonces, ella agarra y me dice, ay, pero tú no sabes cómo se maneja, pues, esto. Hay presiones. No creas que estar en ese cargo es fácil. Yo he sido la jueza, pues, del caso Bebé Alexander. A mí, por ejemplo, me han presionado. Y en el audio está, no quiero referir noms de políticos, porque no quiero que se interprete como algo político, ¿ya? Entonces, me pareció avesante en una primera ocasión escucharla, ¿ya? Y en una posterior ocasión que ella vino, entre los meses de mayo y junio... Con esas amigas también. Sí, ¿ya? También, incluso, incluso, incluso habían, habían personas que siempre me visitan. Me visito un montón de gente, ¿ya? Tengo amigos policías, un montón de gente que me visitan. Usted vive solo ahora. Yo vivo solo, ¿ya? Entonces, me pareció avesante, 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 o sea, porque, incluso, creo, creo, creo que el término se queda corto. ¿Cómo esta doctora, con total soltura de cuerpo, ¿ya? Empieza a hablar y dice así, ah, no, pues, esto ha sido así, 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 que yo sabía que el doctor Fernández era inocente. Yo sabía desde un principio, dice. Pasa que este bebé, dice, sus papás eran alcohólicos. Yo estaba empezando a tomarme un trago. Imagínese cómo me sentía yo, ¿no? Con un vaso de whisky ha parecido algo más mareado de lo común. Y en el audio se escucha. Ella trata de callarme a mí para seguir vociferando lo que ha hecho. Eso es lo más avesante. Me drogaron, dice Patricia. Por supuesto que estaba drogada, pues. Garantizo que estaba drogada. Pero drogada de poder, por Dios, lo que siempre digo. Bueno, el alcohol también es una droga, ¿no? Claro, lógico. Bueno. Entonces, hay una parte del... ¿Cómo sabe el video? Y lo oigo, lo oigo, etcétera, ¿no? Ella me pide que me calle. Me dice, pero a ver, cállate. Pero a ver, cállate. Anda a dormir. A ver, cállate. Yo te estoy contando porque esto es así, así, así. Ha tenido que ver este fulano. Este me ha dicho esto. Este me ha llamado así. Esto ha pasado así. Ese bebé era intolerante a la lactosa. Eso nomás era. Ya. Le han metido el termómetro para tomarle la temperatura y el termómetro se ha roto. Posteriormente, de este hospital A, ha sido trasladado a este hospital B. Y en este hospital B, una forense ha dicho, sin ni siquiera percatarse, dice, ya, porque se ha roto el termómetro en el recto de ese pobre bebé, Angelito Alexander, ya, sin percatarse de eso, directamente ha lanzado a la prensa, ¿sí? ¡Violación! Aquí hay violación. Incluso dice, incluso dice, y me voy a referir a esto, ¿ya? La ministra de justicia, dice, de ese tiempo, ¿ya? En plena audiencia. Yo estaba convencida de que ese doctor era inocente, dice. Ella dice, yo me refiero estrictamente al audio, no me estoy inventando nada. Sus palabras, estoy retomando las palabras de la jueza. Dice, ¿no? Dice que había hecho a la locución la ex ministra de justicia, está en el audio, no me pida más con los detalles, ¿no? ¡Tiene que haber justicia! ¡Ha habido violación aquí! ¡Que ha habido violación! ¡Así, Grit! Le vuelvo a repetir, señor periodista, la doctora no habla, no cuenta, vocifera lo que ha hecho. Claro, y además lo hace con lujo de detalles, Rommel. Detalles, claro. Pero al margen de esta grabación, Rommel, yo me imagino que usted sostuvo conversaciones con él y con las amigas. Ajá. Quien sabe, hasta se arrepintió no haberla grabado. Claro que sí. Porque ahí le comentó otros detalles de cómo son estas presiones, hay más cosas que se habría que investigar y que, bueno, usted quien sabe las tiene pero no las puede probar porque no hay el audio como ahora, pero habló muchas cosas con ella, ¿sabe más cosas la señora Pacajes? Por supuesto que sí, sabemos, ella y yo sabemos que sí, por supuesto que sí. Pero eso no está registrado. No me toca, está registrado, está registrado en el audio. El audio dura. Yo me refiero a otras cosas que no sean el tema del bebé Alexander, digamos, tipo de presiones, cómo la política se mete, quiénes les presionan, quiénes les llaman. No me voy a referir a eso, yo voy a esperar de que de alguna manera usted consiga el audio que ya es público, es más, yo le voy a pedir al reportero y a la abogada del médico Jerry Fernández que ni siquiera conozco personalmente ahora solamente por una llamada, voy a hacer lo posible de que le haga llegar el audio y usted saque sus conclusiones y lo haga público si es que es pertinente y que la población juzgue. ¿Cómo puede ser posible pues que una persona que está drogada hable tan elocuentemente y con detalles, dando detalles, fechas, nombres, etcétera, o sea, es raro, ¿no? Sí, a ver, a modo de chiste y una risa irónica, ¿ya? Si abría la famosa pastilla o el licor o el refresco o el dulce que le hace cantar a uno la verdad, imagínese, la persona que ha fabricado esa pastilla, ese dulce, ese licor, sería pues multimillonario, ¿no? ¿Qué pareja? A ver, usted, le retruco la pregunta, usted como ser humano no le daría a su pareja esa pastilla, para que me cuente todo. Claro, ¿no es cierto? Cualquiera lo haría, por Dios. Jomel, el haber hecho la grabación, bueno, está bien, de pronto usted me dirá que no le pida muchos detalles, pero fue algo preparado, fue una cosa que implicó mucho tiempo, fue muy complicado, fue muy sencillo. Fue espontáneo, yo soy una persona muy espontánea, por eso, la mayoría de mis amigos me dicen, el loco, porque yo como, como podemos estar conversando a las 10 de la mañana comiendo una salteña en mi casa, puedo agradecer, hagamos parrillada, voy a comprar carne, espérenme 15 minutos, yo soy espontáneo. Esta señora, no, primero, yo no tengo nada contra ella, ella a mí no me ha hecho nada. No tenía, no tenía un caso suyo, ni nada. Nada, nada, absolutamente nada que ver. O le ofreció ayuda, en algún momento. ¿En qué me va a ayudar si ella no tiene nada que ver con mis casos? Aparentemente era una jueza muy influyente, ¿no? No sé, bueno, empezó a hablar de nuevo del tema, que es aquello, y yo he estado con un par de chavos encima, y dije, bueno, estas, disculpen, le pido disculpas, primero, primero a mi abogada, que es una dama que está a mi lado, les pido disculpas a ustedes, y les pido disculpas a los oyentes por lo que voy a decir. Textual, dije, estas ya son huevadas, y la grabé. ¿Con su celular? Sí. Ha sido de una manera muy cínica. ¿Y ella ni cuenta se dio? Yo le he puesto en la mesa el celular. ¿Y ni cuenta se dio? Yo puse ahí, bueno, ella habló, nadie le ha dado cuerda, nadie le ha dado cuerda. Cualquiera pensaría, uno puede creer que usted utilizó algún mecanismo muy sofisticado, el teléfono y punto. Los teléfonos ahora son cámaras fotográficas, son radios, son filmadoras, son todos, son computadoras, etcétera, no por Dios. Usted está resumiendo, Rommel, o sea, usted mismo lo ha dicho ahora, yo soy un tipo que tuvo un juicio, fui litigante, fui víctima, lleno de bronca a este tipo de justicia y a estos jueces. Eso fue lo que me motivó a grabarla a esta señora, la bronca que tengo. ¿Cuántos más habrán con esa...? No solo bronca, impotencia. Usted no tiene idea cómo nos tratan a los litigantes desde los secretarios de los fiscales, jueces. Vuelva mañana, no está, no hay el cuaderno. O sea, ellos piensan que el planeta gira en torno a ellos, son reyes chiquitos que porque están detrás del mostrador o de la... o de la mesa que González están atendiendo, ya tienen poder. Imagínense, si un secretario que es estudiante de derecho o recién egresado o recién es abogado, etcétera, está trabajando en el... está trabajando en la fiscalía detrás de un escritorio, ya tiene poder. Imagínense, pues una jueza. Ahora, ahora, un juez, un consomón fiscal, ¿no? Imagínense el poder que de verdad tienen. Ahora, imagínense usted, esta... esta doctora y yo... yo tengo entendido que el día de sábado ha presentado una denuncia contra mí por asociación delictuosa. Entonces, esa asociación delictuosa debe estar conformada, pues, por sus amigas también, también, por mis amigos que visitan mi casa, ¿no? O sea, toditos hemos... hemos debido querer conspirar contra ella. Rommel, otra consulta para que también quede claro. Es cierto que usted, porque se lo acusa de eso también, ¿no? Que pegó a su esposa, que la quiso matar, que la quiso no sé qué. ¿Eso es real? Esposa. Esposa, pareja, o lo que sea, pero lo acusaron de eso. A ver, me llevaron... No voy a tratar de justificar. Tengo la valentía, por lo menos si yo tengo la valentía de no agarrar decir estaba borracho y no me acuerdo bien. Sí me acuerdo bien, no justifico lo que he hecho. Pasa que esta señora, pues, mi pareja, la que me, ¿cómo se llama? denunció, con la cual conviví 15 días, ¿ya? Mintió desde un principio. Dijo que se estaba divorciando, ¿ya? Tampoco pretendo hacerla quedar mal. Hay una ley 348 y está escrito en el cuaderno de investigaciones. Me voy a basar al cuaderno de investigaciones que tengo un fotocopio de la Galsatz. Esa señora sigue casada. Yo tengo... Bueno, por lo menos cuando me detuvieron seguía casada. Yo tengo el certificado de matrimonio. Y para colmo, para rematar... Lo engañó, le tomó el pelo. Sí. Y para rematar, su marido ingresa a hacer un operativo el cual las Fuerzas Armadas no tienen ninguna atribución para hacerlo. Ha tenido a que era el decante, el ministro de Defensa, Jaime Ferreira, y voy a decir el nombre de este tipo. Se llama coronel José Alfredo Soria, es de la Fuerza Aérea Boliviana. Yo he sentado denuncia al ministro Ferreira en su momento. ¿Qué le han hecho? Nada. Él ha organizado el operativo contra el delincuente, repito, delincuente, Félix Santiago Ugarte Mamani, con algunos policías para entrar a atracar mi departamento. Hay papeles sobre eso. ¿Ya? Y hasta ahora he presentado una denuncia, reitero, por robo agravado que se ha perdido el cuaderno de investigación por dos ocasiones. Gracias a Dios me he tomado la molestia de tener fotocops ilegal SAS de escuadernos y yo he tenido que reponer lo que los fiscales han perdido. Por Dios, imagínense de qué estamos hablando. No entiendo hasta ahorita qué papel jugaba su pareja. ¿Qué hizo? Denunciarme. Dice, o sea, yo he cometido el error que nunca más, que nunca debería haberlo hecho, porque yo tengo madre, tengo hijas. Ha sido mi impotencia. Me he sentido marginado, defraudado como hombre. Engañado. Engañado. ¿Ya? Lo he pagado muy caro. He estado cuatro meses en la cárcel. Es más, esta señora tengo documentación, documentación en original con requerimiento fiscal. Ella, ¿Hubo una agresión de parte de usted? Hubo una agresión, fui conducido al penal de San Pedro por esta agresión y esta señora venía al penal de San Pedro a extorsionarme plata, a tener visitas conyugadas conmigo, lo tengo por escrito. Pero está casada. La pseudo víctima, pero ahí está, el cinismo de ella. Estando casada, ¿ya? Estando casada, que seguía casada con el marido, yo tengo el certificado de matrimonio original. Cuando yo fui detenido, ella seguía casada y el marido firma el acta de colección de indicios, de materiales, cuando atracaron mi casa como testigo. Así nomás, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Rommel, me imagino que hay mucha gente, oyentes, público, que quisiera hablar con usted, que quisiera decirle algunas cosas. Si hay alguna llamada que llegue, porque ha estado sonando el teléfono y alguien quisiera decirle algo a Rommel Cardoso o preguntarle algo, siempre en el marco del respeto, eso lo reiteramos de manera, lo enfatizamos. Adelante, por favor. Margarita está en línea. Margarita, le voy a pedir que sea además muy cortita, brevecita, porque ya estamos contra el tiempo. Rommel Cardoso la está escuchando, están también sus abogados. Él fue quien grabó a la señora Patricia Pacajes y como quien dice destapó la olla con este audio. Margarita, la escuchamos muy brevecito. Adelante, por favor. Muy bien. Buenos días, señor Rommel. Muy bien lo que ha hecho. Le felicito por su valentía y por su sinceridad. Ojalá seamos tan valientes como usted y no temblemos de miedo ante estos fiscales, jueces y policías corruptos. Lastimosamente yo he tenido un caso de estrategia y por eso. Lo mismo me han hecho. Han hecho perder los cuadernos de investigación y la verdad es que yo tengo un cuaderno de investigación. Cuando me dio el cuaderno para que ellos se aportococie todo lastimosamente me lo han destituido porque según ellos se ha cometido una grave ofensa a las autoridades. Yo pido por favor que esta señora juez, no sé si será señora, no sé si será Marta o hija, ya deje de ser tan tícnica, parece esta psicópata. Ya le deberíamos de amaldar las manos en la Plaza Murillo y darle a chico otazos a toditos que han hecho semejante maldad porque eso se llama maldad. Yo le felicito, mire, quiero decirle muchas cosas pero mi corazón y mi persona están con usted. Yo también soy una luchadora en contra de estos casos. Hemos pedido castración para los castradores pero los primeros castrados serían estos. Corruptos fiscales, jueces, policías porque son los primeros violadores. ¿No es cierto? Yo pido por favor quisiera que se cierre ese poder de fiscal porque realmente son unos tragadebaldes. Yo no sé qué hacen. No sé si les caemos mal y nos condenan. Les miremos mal y nos condenan. Gracias Margarita por su participación. Está otro oyente Edison. Edison, buen día. El señor Cardoso lo está escuchando y también están también acá sus abogados Edison, muy brevecito. Adelante. ¿Qué quiere preguntarle usted o qué quiere comentar? Mire, al respecto en primer término quiero felicitarlo prácticamente. El señor Cardoso va a ser el autor de la independencia de los poderes, especialmente del poder judicial. Seguramente ha leído a Pantaleón Pantaleón Dalense y deberían ser y deberían ser así todos los abogados, jueces, fiscales, etcétera, como Pantaleón Dalense. Sinceramente va a ser el autor de que se modifique, vuelvo a reiterar, el poder judicial y que haya verdaderamente autonomía y independencia y no haya esta clase de entreveres, esta clase de injusticias prácticamente para desgracia y para el colmo de la iniquidad y ya está enterado toda la gente. Nuevamente vuelvo a felicitarle cien veces y siga adelante. Muchas gracias. Otra llamada. Ángel, ¿cómo está Ángel? Buen día, muy breve, por favor, lo escuchamos. Sí. Más que todo un saludo cordial. Estoy hablando desde Chujignapi de la provincia de Omasuyus. Adelante, Ángel, lo estamos escuchando. Quitarles más que todo al programa y al mismo tiempo al señor Cardoso que siga con esa fuerza, con esa talante y con esa transparencia porque desde el presidente Eno Morales hasta el último de los bolivianos necesitamos esa transparencia para que surja Bolivia mucho más en todo aspecto. Muchas gracias y siga adelante. A usted, bueno, usted está observando señor Cardoso, la gente está llamando y vamos a seguir escuchando por lo menos unas dos llamadas más. Michelle está en línea 220-40-5-7, 220-40-6-7 son las dos líneas habilitadas. Michelle, ¿cómo está? Adelante, por favor. Bueno, esta ocasión la quiero que se llama puntualizar de que la universidad de la corrupción está en los tribunales de justicia y es hora de que se ponga acoso a esto. Como decía el entrevistado, el poder se lo toman todos aquellos que entran por cualquier razón en cualquier nivel en los estados judiciales. Esa es la verdadera universidad de la corrupción. Por favor, ahí es donde tenemos que atacar uno de los perfiles en los cuales tenemos que ver la modificación de que esta gente ya no exista. Segundo, pedirles con todo, con toda la, digamos, necesidad de que no se politice esto. Basta de politizar las cosas. Por eso ese es un velo que nos tapa los ojos para poder encontrar la luz, la luz verdadera. Gracias. A usted por su participación. Marta también está en línea. Marta, buen día. El señor Rommel Cardoso la está escuchando. ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere preguntarle algo? Adelante. Buenos días, felicidades por su programa, señora periodista, y también quiero felicitarle al señor Rommel Cardoso por la audacia que ha tenido y que Dios siempre le proteja. Porque yo tengo una familia, una mujer en la familia, mire, ya son cuatro años, creo que es en el quinto de familia. Ella vive fuera, la han echado, pero mire, la justicia como es. Por eso digo, ojalá, mediante este señor, que todos los corruptos jueces salgan, porque no es justo, porque mire, este familiar está viviendo de una en otra casa, siendo mujer. En vano hay ese artículo para la mujer, pero cuando no hay plata, mire cómo es la injusticia. Que siga adelante y que Dios siempre le proteja por haber tenido esa audacia. Gracias. Bueno, no nos queda más tiempo para seguir recibiendo llamadas. Qué pena, pero estamos ya contra el tiempo. Rommel, la gente está indignada, ¿no?, contra la justicia. Y usted escucha seguramente en la palabra de estos oyentes la preocupación y la bronca también que hay contra la forma en la que procede la justicia en el país. Bueno, aprovechando estos estos breves segundos más, primero, agradecer a toda la gente que me apoyó. Jamás fue mi intención ser una persona pública o que piensen que yo estoy haciendo esto por política o representando a algún partido político. No, yo represento a Rommel Cardoso, a su forma de pensar, al dolor que yo he vivido, a la impotencia que he vivido de estar tras las rejas injustamente y que sobre todo sobre que la gente, los pseudooperadores de justicia que han tenido que ver con mis casos, que hasta ahora están sin resolver. No hay una persona detenida.